Mami, 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 no, ay no Mami, 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 no, ay no Tú no se va, se va, se va, se va, yo no sé qué pasa Mami, 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 no, ay no Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, yo no puedo ganar Mami, 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 no, ay no, tú no se va Oye, Luis Anger y los Gitanos Más bonito Mami, 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 no, ay no Yo no tengo la casa de las que ellos quieren separar Mami, 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 no, ay no Yo no tengo la casa de la noche, yo no sé qué pasa Mami, 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 no, ay no No tengo la casa de las que ellos quieren separar Tú no, tú no, yo no sé qué pasará Ay, mami, mami, no, ay, no No sé los casos de la gente que ellos quieren separar Ay, mami, mami, no, ay, no Tú no, tú no, tú no, tú no, yo no te voy a dar Ay, mami, mami, no, ay, no Tú no te vas Dignastía, por el árbol, Luis, ay, bueno Dignastía, por el árbol, Luis, ay, mami, no, ay, no